qué tal amigos cómo están bienvenidos a crea conmigo jcg donde aprenderás a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes les gustaría aprender a realizar una pieza de este tipo y no sólo una puedes replicarla muchas veces de esta manera poder tener algún emprendimiento o autoempleo realizando lo que más te gusta y bien como primer paso vamos a realizar el modelado de esta pieza y para eso vamos a ocupar plastilina para modelar esta es alguien que hay una forma muy fácil de encontrar estos materiales es meterse a google y únicamente poner el nombre que estamos buscando de la plastilina y fácilmente puedes encontrar algún distribuidor cerca de tu área geográfica para que puedas empezar a realizar este tipo de obras artísticas y bien amigos pues como primer paso vamos a aprender a modelar esta plastilina como podrás estar observando comenzamos bien amigos como primer paso vamos a ocupar la plastilina para crear esta pieza y poder reproducirla muchas veces y de esta manera podamos emprender algún tipo de negocio de que nosotros quiéramos o lo que nos guste hacer y que podamos compartir a las demás personas lo que estoy utilizando es plastilina alien clay esta plastilina es especial para esculpir este tipo de piezas y poder reproducir las posteriormente haciendo el molde de silicona y en algunas ocasiones tenemos otro contramolde con otro material para que no se nos vaya a deformar pero bueno vamos a hacer esto sencillo lo que hice es crear una pequeña capa de plastilina como puedes observar ya más o menos como la figura que quiero recrear este es prácticamente mi imagen de referencia que es una pantera tradicional recuerden que estoy ahorita en el ámbito del tatuaje entonces voy a crear este tipo de obras artísticas para poder en el estudio venderlas al público y bien para poder transferir esta imagen a la plastilina lo que vamos a hacer es primero ponerla encima de la capa que ya pusimos de plastilina aproximadamente tiene un grosor de medio centímetro voy a tratar de que quede centrado a lo que es nuestra base principal que es el círculo de madera y una vez que lo tengamos ahí vamos a ocupar ya sea una aguja de coser o en este caso pues hay herramientas para esculpir este tipo de plastilina estoy ocupando plastilina de dureza media cabe mencionar que hay de tres de tres durezas ligera media y dura entonces yo la estoy ocupando en dureza media y bueno una vez que tengan su aguja o su herramienta para esculpir plastilina lo que vamos a hacer es ir pinchando todo el contorno de nuestra imagen que queremos reproducir para que de esta forma se transfiera a la plastilina y únicamente vamos a ir rebajando para hacer cada uno de los detalles de la imagen que nosotros queremos vamos Y una vez que terminamos de pinchar todo el contorno de nuestra referencia, la vamos a retirar de nuestra plastilina y nos va a quedar algo así. Espero que lo puedan observar bien. Entonces ya de esa manera nos va a ser mucho más fácil ir esculpiendo la figura de nuestra pantera tradicional de tatuaje. Podemos ocupar cualquier tipo de herramienta para ir reforzando. Esto se parece como si estuvieras realizando algún ejercicio de dibujo. No sé si recuerdan en la escuela cuando tenías que ir uniendo los puntitos y de eso es lo que se trata prácticamente. Con tu herramienta que tengas para irle dando forma a tu plastilina. Es lo que estoy realizando. Y de esta forma me va a quedar ya el contorno bien marcado de lo que es esta pieza. Y podré ir detallando como podrán estar observando. Continuamos. ¡Gracias! 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 Continuamos Bien amigos aquí Pensé que mi cámara estaba grabando Bien el proceso de como Vacíe la silicona Al molde que realicé Con cartón Pero desafortunadamente no fue así Entonces les voy a mostrar como lo hice Lo que agarré Fue cartón De este tipo, tiene un grosor Aproximado de 5 milímetros Y para crear Esta base redonda Lo único Que hice fue Tomar un exacto Con una regla Irme cortando Un poco de un lado De esta forma Como lo están observando Para que Al doblarlo Vaya adquiriendo Esa forma redonda Ya que no cuento con un molde Que nos de esa figura Y ese tamaño Pero vean Es muy fácil Solamente Vas doblando de esta forma Y así es como le fui dando La forma Que puedes observar aquí Posteriormente Hay que sellar Bien En la parte de abajo Para que la silicona Cuando esté líquida No se nos derrame Y no se pierda material Lo que vamos a hacer O lo siguiente Que vamos a hacer ahorita Es desmoldar Y para eso Nos vamos a auxiliar De una espátula Para quitar La plastilina Que puse En la parte de abajo Y voy a ir quitando Todo poco a poco Como podrán estar observando Continuamos En la parte de abajo Y de esta forma Es como ha quedado Nuestro molde Grabado Entonces ya podemos Realizar Varias Réplicas De nuestra obra Artística Que realizamos En plastilina Lo siguiente Que vamos a realizar Es precisamente Una reproducción De esta obra En plastilina Pero vamos a ocupar Ahora si Nuestra resina Para que podamos Crear Más piezas De esta forma Continuamos Bien amigos Antes de poner La resina Para nuestra pieza Que vamos a reproducir Voy a poner Un poco de desmoldante De este tipo Todos estos materiales Los encuentras En la misma tienda De materiales Para poder reproducir Para poder reproducir Tus obras Artísticas Y al final Del video También les voy a mostrar Todo lo que es la marca Cómo viene su presentación Para que de esta manera Les sea más fácil Encontrar Los productos De este material Pues es muy poquito No tienes que ponerle En exceso Y vamos a poner También Un poco de talco Este puede ser De cualquier marca Una vez que tengamos El talco Lo voy a Enparcir Muy bien Y lo voy a sacudir Para que no quede En exceso En ningún lugar Bien amigos Aquí ya tengo Lo que es La resina Es Una parte A Por una parte B Debe de ser El mismo volumen Es decir Si vas a ocupar Medio litro De la parte A Tienes que ocupar También Medio litro De la parte B Los voy A mezclar Ambos Y voy A después A vertir Todo En lo que es Nuestro molde Ya para que Nos quede Perfectamente Una réplica Después de vaciarlo Vamos a Esperar Durante 20 minutos Que es el tiempo De curación De esta resina Y posteriormente Vamos a desmoldarlo Para ver Cómo nos quedó Nuestra réplica De la obra artística Que realizamos Anteriormente Con plastilina Clay Elin Entonces Vaciamos La parte A Con la parte B Y vamos Y vamos A mezclar Suavemente Durante Un minuto Aproximadamente Para que quede Bien mezclado Y después Vamos a vaciar Como podrás Estar observando Un minuto Un minuto Un minuto Gracias por ver el video. Y bien amigos una vez que pasó el tiempo de curado del material vamos a desmoldarlo para ver como nos ha quedado nuestra primera réplica de esta pieza para después poder realizar nuestro último paso que será pintarlo. Para eso vamos a ocupar un aerosol color negro mate así como pintura acrílica color blanca. Y también vamos a necesitar un aerosol transparente en acabado mate. Y bien amigos pues de esta manera nos ha quedado nuestra réplica de la Pantera. Espero que se puedan apreciar bien los detalles y créanme que se ve sensacional. Así que continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!